¿Y se llevan bien? Sí, con algunos, mira, es como en todo, ¿no? O sea, con algunos sí nos llevamos bien, con otros, este, pues mejor... Dos, tres. ...distancias, y hay otros que de plano, pues, no los conocemos, ¿no? Nada más los vemos, pues, porque estamos en los eventos, estamos, ah, pues, está padre. Claro. Y todo el rollo, ¿no? Oye, pues, qué buena onda, y, y, bueno, pues, mira, platicando de todo esto, de, de lo que es el anime y toda la cuestión, señor, eh, pues, ¿ustedes ya salieron disfrazados a escena? No, fíjate que ese concepto de salir disfrazados se manejaba en el proyecto anterior en el que estábamos, pero decidimos que, bueno, proyecto nuevo, esto es otra cosa, cosas nuevas, tratamos de hacerlo un, otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Se fue? No, 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 estamos, 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 otro tipo de cuestiones, eh, 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 dedicarnos un poquito más enfocados a lo que es, este, manejo, eh, ¿cómo te puedo decir? Este, prepararnos realmente mejor las canciones, dedicarnos más a eso realmente que a la parte, que a la parte visual, ¿no? Realmente es importante, yo sé que es importante, sabemos que es importante la parte visual, en manejar un concepto y, 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 y llevarlo y presentarlo bien en el escenario, y, pues, eso es a lo que más o menos últimamente también le hemos estado ahí, ahí, pegando para que, para que, pues, todo funcione correctamente, ¿no? Bueno, este, eh, pero nosotros estamos aquí totalmente en vivo y en directo peleándonos aquí con, con un pequeño cablecillo, porque, pues, sucede que, que no quiere darnos la, 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 la energía, Pero bueno, este, vamos con algo de música en lo que regresamos aquí con esto, y, está, esto, Kamikaze en TNT19 Así es, 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 bueno, es un tema, no sé cuál vayas a tener, pero ese es un, es un, un tema que grabamos, bueno, esto, en nuestra, última presentación en TNT que hemos tenido En la TNT19, en el centro de convenciones Tlatelolco, y, bueno, ahí estuvimos interpretando también varios temas de anime Y grabamos del, de los videos que, que, que grabamos, por cierto, un saludo a nuestro amigo Crow, si nos está escuchando, que es la persona que se encarga de grabarnos Este, y de ahí extrajimos el audio de ese video Y, este, y, pues, bueno, eh, lo hicimos en MP3, y, pues, bueno, ahí está, lo trajimos, es un tema en vivo Exacto, como estamos aquí en vivo Exactamente Amigos, vámonos con el grupo Kamikaze, esto es Secuencia Alternativa, y, bueno, nos vamos con esta rolita que nos estuvo platicando aquí Joel Que es Kamikaze TNT19 El tema se llama Scramble, es de un anime que se llama Skull Rumble Y, pues, pues, esperemos que les guste Venga, pues así es, amigos, nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo su programa de Secuencia Alternativa 2010 Y, estamos con el grupo Kamikaze, con nuestro amigo Joel, que es el vocalista del grupo Y, estábamos platicando, que, bueno, pues, muchas ocasiones uno tiene que, eh, improvisar las cosas que, que empiezan a suceder aquí Donde estamos, eh, tocando ustedes en el escenario Y, pues, tratar de sacar adelante el programa, entonces, de alguna manera, bueno, pues, eh, si escucharon ahí, eh, algunas fallezas Recuerden que, que son los aparatos, no se puede confiar totalmente en el internet, ni en las computadoras Pero, pues, es la nueva manera de trabajar Y, bueno, pues, siguiendo con la entrevista, porque el tiempo se está yendo como agua Este, ¿qué te parece, Joel? Si nuevamente nos vuelves a repetir, eh, las fechas para que nuestros amigos vayan a los conciertos Y, también, eh, el correo que ustedes están manejando Y, pues, que les haga la invitación, ¿no? Ok, sí, claro que sí, bueno, 27 de sábado, domingo 27 de junio Eh, 4 de la tarde, en Ecatepec Eh, después nos vamos a El, sábado 3 de julio En Expo Comic En Six Flags 11 de la mañana Posteriormente vamos a estar también en TNT Aún todavía no nos, eh, perdón, en la mole Aún todavía no nos confirman fechas A mediados de julio Y vamos a estar en la TNT también, edición especial A mediados de agosto Todavía no nos confirman horarios, todo ese rollo Pero, ya estamos ahí Es un hecho que estamos ahí Y el, y el correo electrónico del grupo es K, guión medio, mi case Con K y con Z Guión bajo A M De grande Arroba hotmail.com Para que nos agreguen también ahí a MSN Y O, o, que vayan a su MySpace Que es myspace.com Diagonal Diagonal Kamikaze Así como con K Este sí es, este sí es con la A al principio Ajá Kamikaze AMB Y ahí, y ahí, ahí está toda la información Fechas, videos El demo Eh, información de los integrantes Información de la banda Ahí se encuentra todo Las ligas a las otras páginas Redes sociales Ahí está, ahí encuentran todo Oye, Jorge, pues qué buena onda Este, que, pues Eh, pudiste venir a platicar con nosotros En esta entrevista Y, pues, presentarnos un poquito Este material Que la verdad se me hace muy interesante Y que, este Pues de alguna manera, bueno Pues va a tener, eh Pues una, una importancia A todo esto que ustedes están haciendo Porque, pues Sí hay grupos que hacen Pero, pero no todos Continúen ya con esta Trayectoria, ¿no? Y bueno, la rolita que vamos a escuchar Que es Kamikaze TNT19C Eh, se llama Setsubo Billy Es de un anime Que se llama Dead Note Es un anime muy bueno Muy interesante Eh, es policíaco De suspenso Acción Acción Entonces es muy interesante Maneja cuestiones De dioses Y demonios Por ahí Está muy interesante Es un anime que le gusta mucho A los chavos Los temas también son Son temas que le gustan mucho A los, a los chavos Y prenden bastante Cuando estamos ahí Interpretándolos en vivo Y esperemos que les gusta Setsubo Billy Del anime Dead Note Esto es Kamikaze Bueno amigos Pues, este Pues nosotros Nos tenemos que ir Pero nos vamos a ir Con esta super rola Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Y recuerden que están En su programa De secuencia alternativa Estamos escuchando Al grupo Kamikaze Y pues también Quiero recordarles Que el día domingo A las 18 horas Pues conéctense Al programa De imágenes De Anahua Para que Pues puedan platicar Un poco ahí Con nuestros invitados Que vamos a tener Que van a estar Haciendo unas danzas Prehispánicas ¿A ti te gusta La cultura prehispánica En México Antiguo? Sí, realmente sí Es, yo he tenido La oportunidad de ir A Minatitlán Y a otros lugares Ahí A Montalbán Mitla Todo ese tipo Ahí en Oaxaca Y realmente sí A mí sí me gusta mucho Yo estudié arquitectura Estudié arquitectura Entonces me gusta Me gusta Oye, ¿tú te imaginas Un anime De esa época ¿Has de cuenta Pues que alguien Estuviera vestido Como por ejemplo Cuauhtémoc O como por ejemplo Lenzahualcóyotl? Pues estaría padre Digo, eso se vería raro Porque pensarían Que a lo mejor es gente Que es de los danzantes De ahí del centro Pero estaría padre Que pues tomaran en cuenta Ese Pues Esa Esa época De México Y la hicieran En un anime Yo creo que Fíjate que La leyenda de la Nahuala Es una caricatura Bueno, una película Más bien que se hizo Aquí en México Y creo que retoma Un poquito esas cuestiones Y pues sí sería interesante Ver por ahí Algún Algún cosplayer Haciendo ese tipo De personajes Pues ya lo saben amigos Si ustedes quieren irse A divertir Pues vayan ahí Con el grupo Kamikaze Este 27 de junio Allá en Catepec La verdad La entrada Cuesta 35 pesos Pero si van Con su customer O su disfraz Les van a cobrar Nada más 10 pesos Este es su programa De secuencia alternativa En vivo Desde la Calcachita Venganse a tomar una chela Y bueno Nos vemos En la próxima semana Muchas gracias Gracias Hasta luego